Queridos amigos, reciban hoy y siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. En este 21 de octubre, la liturgia nos presenta el Evangelio de Lucas 12, del 39 al 48. Jesús dijo a sus discípulos, Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces, Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo, ¿Cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Le aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa, Mi Señor tardará en llegar y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Ciertamente Dios nos invita a recordar que no somos dueños de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestra casa, de la familia. ¿Cómo no somos dueños? Se puede preguntar a alguien. No podemos retener absolutamente nada. Hemos llegado desnudos a una vida que no pedimos nacer, que fuimos nacidos, concebidos, y desnudos nos iremos de esta vida. Lo único que nos llevaremos es la buena administración que hayamos hecho del tiempo, de las capacidades, de los dones que hemos recibido de parte de Dios. Por eso Jesús en esta parábola nos dice que puede venir a buscarnos a la hora menos pensada, que debemos estar preparados. Y nos invita a pensar en administradores fieles y administradores infieles. El peligro es el acostumbramiento. Podemos comenzar un servicio con fervor, una vocación con generosidad, pero poco a poco nos vamos adueñando de esos frutos, nos vamos acomodando al ambiente y vamos perdiendo esa alegría que tuvimos en el primer momento. Por eso Jesús nos invita a través de esta parábola a sacudirnos la modorra espiritual, a salir de ese acostumbramiento que es como una artrosis espiritual que nos impide recibir más y más bendiciones de parte de Dios. Cuando nosotros miramos las Sagradas Escrituras, nos encontramos con hombres y mujeres que fueron administradores fieles de lo que Dios les dio. Pensemos en Ruth, en Judit, en Abraham, en Moisés y en tantos hombres y mujeres que sirvieron fielmente a Dios en las cosas cotidianas. Por eso, hacer la voluntad de Dios es lo mejor que podemos decidir hacer en las pequeñas cosas de cada día, en levantarnos por la mañana, en el orar con gozo, en el servicio, en la docilidad, en la obediencia en definitiva, en todo aquello que el Señor nos pide. Y la alegría llena nuestro corazón y podemos dar frutos abundantes. Y por eso, también en esta semana de San Juan Pablo II, pedimos su intercesión por todas las vocaciones, vocaciones laicas santas, como tantos santos laicos que han habido y también en nuestro tiempo, como dice el Papa Francisco, los santos de la puerta del lado, aquellos que, sin estar canonizados, son hombres y mujeres que piensan bien, que nunca hablan mal de los demás, que buscan hacer el bien de todos, que alejan los pensamientos negativos, que sirven con alegría. También, en este día, a las 7 de la tarde, hora de Argentina, vamos a tener la retransmisión del taller de la paz interior. Cómo sacar del corazón tantas cosas tóxicas que nos roban la paz, heridas que traemos de nuestra historia y que no nos damos cuenta que nos están afectando. Cómo abrir el corazón y llenarnos de la paz del Señor. Que te bendiga, nuestro buen Dios, con una abundante fusión de su Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.